Una vez que alguien llega a la clínica o en la otra clínica donde usted trabaja, que es donde di sus datos, y alguien manifiesta que desea comenzar su transición, ¿a qué área o a qué especialista se le canaliza? Idealmente con las personas transgénero. La idea es dar servicios interdisciplinarios, es decir, coordinados todos los servicios bajo un fin específico. Las guías y los lineamientos internacionales mencionan que las personas trans tienen que ser vistas por endocrinólogos, urólogos, cirujanos plásticos y personal especializado en salud mental y cuidados avanzados a personas trans. En los procesos que hemos diseñado, las personas trans primero tienen que pasar sea por psicología o psiquiatría, en donde se realiza un cuestionario estructurado sobre identidad de género, rol de género, expresión de género, para clarificar la identidad de la persona. Y posteriormente, cuando vemos que no hay ningún trastorno mental asociado, porque la condición transgénero no es un trastorno mental, son enviados a endocrinología para las valoraciones requeridas y necesarias, y después iniciar el tratamiento hormonal. La asesoría psicológica y psiquiátrica, ¿cuánto tiempo lleva esta? ¿Cuánto tiempo pasa entre que la persona comienza a ser atendida con esta psicología hasta que comienza efectivamente la terapia hormonal? El tratamiento para una persona trans, o la valoración, específicamente la valoración de salud mental, puede ser solamente una entrevista y posteriormente ser enviada a endocrinología si no presenta ningún trastorno mental grave o común. Si llega a presentar trastornos mentales graves o comunes, como depresión, ansiedad, consumo de sustancias, la persona va a ser vista hasta que esto se estabilice. Y después se envía a endocrinología. Generalmente pasa de uno a seis meses. ¿Hay motivos por los que los especialistas sugieran postergar la transición? Específicamente cuando tenemos un fenómeno de destransición o violencia familiar, rechazo y estigma, se le solicita al paciente esperar un poco más en lo que encontramos una solución en conjunto para que pase nuevamente a endocrinología. Me menciona la familia. Lo que hemos hecho, lo que hemos encontrado en las investigaciones nacionales e internacionales que se han hecho en nuestras poblaciones en México, nos menciona que el 80% de las personas trans que fueron entrevistadas en ese momento han sufrido violencia por la familia. La familia es una fuente principal de violencia y parte importante de las intervenciones por salud mental en la transición social. Implica que las ayudemos justamente a librar ese bache. La idea es endocrinología y salud mental seguir a la paciente durante todo su proceso cada cierto tiempo. ¿Hay también para la familia? ¿La familia llega a venir? En clínica Condesa no existe acompañamiento psicológico para familias, debido a que no tenemos y no contamos con la infraestructura necesaria para poder llevarla. ¿Hay quienes después de comenzar o ya manifiesten que prefieren postergar la transición o no hacerla? Sí. Este es un fenómeno, otra vez que nos explico, que se llama destransición a varias personas que inician parte del proceso y después se detienen. En la mayor parte de estos casos es porque presentan mal apoyo social, familiar, de pareja o laboral. Entonces esto impide a la persona justamente acceder por miedo a rechazo y estigma a algún tratamiento o una transición social, legal o médica. En otra minoría de pacientes, y es por eso que es importante los servicios de salud mental, existen otras personas, otros grupos que no son personas trans, que fueron mal diagnosticados como personas travestistas a género, género fluido o personas queer o inclusive personas homosexuales que buscan tratamientos hormonales como un tratamiento estético, que no requieren un tratamiento hormonal y que no requieren de ninguna transición. En ese momento de la forma en que se evalúa o se maneja a las personas trans. Y que en algún punto de esta transición van a decir, yo no quería esto. Es una minoría de pacientes, pero también es algo frecuente. Ok. ¿Llegan a la clínica personas que se han auto-harmonizado o que se han inyectado aceites y opio-polímeros? El 50% de nuestra población en la que hemos estudiado ha usado o se ha automedicado. Es decir, sin ninguna intervención médica han usado hormonales, generalmente por recomendación, por otro grupo de amigos y demás. Otro porcentaje menor ha usado aceite de cocina, orina de animales, biopolímeros y demás, también por automedicación. Y esto genera una serie de múltiples complicaciones locales y sistémicas que ponen en riesgo la vida de la persona. Y a esas personas, ¿qué atención se les brinda? ¿Cómo les ayudan? ¿O qué información les dan para que puedan enfrentar sus problemas de salud? Un punto importante. A las personas vírgenes de tratamiento que nunca han recibido ninguna intervención, se les explica que esto es una práctica altamente riesgosa. A las personas que ya tuvieron estos tratamientos hace 5, 10, 2, 3, 20 años, se les canaliza a la clínica de complicaciones por uso de moldeantes del hospital general en donde reciben atención. Ok. ¿Nos podría hablar, por favor, de los riesgos de auto-hormonizarse y o inyectarse aceites y opio-polímeros? Bueno, un punto importante es el riesgo justamente de automedicar un tratamiento hormonal es la falta de seguimiento a cualquier posible complicación. Antes de iniciar cualquier tratamiento hormonal, es importante tener como una evaluación básica metabólica para evitar cualquier tipo de complicación. Entonces, no todas las personas requieren el mismo tratamiento hormonal. Va a depender de las características de peso, edad, etapa de desarrollo. Entonces, es fundamental evitar justamente la hormonización en personas que podrían tener otros riesgos metabólicos, genéticos para N enfermedades. Con el aspecto de los biopolímeros y demás, esta es una práctica que pone en peligro la vida de las personas a plazo inmediato, corto y largo. Y esta es por la serie de complicaciones que se van presentando al inyectarse una sustancia extraña al organismo. Ok. ¿Estos riesgos van desde leves, digamos, a graves hasta perder la vida? La mayor parte de los riesgos son graves. Y esto es porque estás inyectando una sustancia extraña al organismo, el organismo va a buscar defenderse. Pero si la sustancia se disemina en arterias y venas, podría generar infartos, eventos cerebrales vasculares, o lesión o necrosis, muerte del tejido en donde se aplicó. Si se encapsula, evidentemente va a generar una reacción anormal en el cuerpo que podría generar complicaciones reumatológicas a largo plazo. Es muy grave. Entonces, ¿qué sugerencias le daría a usted a quienes están pensando en la auto-hormonización y en inyectarse aceites y o biopolímeros? Pensando, bueno, nosotros queremos hacer este manual y usted, como médico, ¿qué sugerencias les daría a esas personas? No hacerlo. ¿Y cómo podría, desde su punto de vista, hacerse una campaña efectiva que impacte a estas personas que están pensando hacerlo para que pueda disuadirlas de llevarlo a cabo? Un punto importante es, existen instituciones públicas y privadas que dan atención a personas trans y que podemos ayudarlo de muchas formas. Entonces, acude a tu médico. Ese sería un factor importante. Antes de inyectarte, acude a tu médico. Ok, he estado buscando en internet campañas de salud que prevengan de estas prácticas y no han encontrado. No, no existen. Y esto es porque, porque primero, la población trans es muy poco visibilizada, es una población muy estigmatizada. Cuando vulneras más a una población, cuando vulneras o la exhibes más, la puedes vulnerar más. Entonces, esto es complicado. Ah, ok. Claro. ¿La hormonización es inocua si se lleva a cabo mediante supervisión médica o siempre hay riesgos? Cualquier intervención médica siempre va a tener un riesgo. La terapia hormonal que manejamos es altamente segura, siempre y cuando el paciente tenga una buena vigilancia metabólica. Se tiene que hacer estudios de sangre, ultrasonidos, radiografías cada cierto tiempo, como cualquier otra persona. Y hay muchos beneficios corporales con respecto a lo que la persona desea. Pero siempre va a existir un riesgo en cualquier intervención. Bueno, le decía de este letrero que vi, de prevención de prácticas nocivas para la salud y promoción de prácticas de vida saludable. ¿En qué consisten esos programas? ¿Cuál es la dinámica? ¿Son talleres, conferencias, material impreso? ¿Cómo se hace eso? Deja de leer talleres y mejor enfócate en la entrevista con los expertos. Segundo, un punto importante aquí es, en la prevención justamente práctica consigo, es evitar en las, como te dije hace un momento, en las pacientes vírgenes que hagan esto. Cualquier paciente virgen a tratamiento, es decir, que no inicia ningún tratamiento hormonal, evitar justamente que se automediquen, que se inyecten moldeantes y demás. Es un factor importante, es persona a persona, hablar directamente con el paciente. Referir a las pacientes a atención médica que ya hicieron o que tomaron estas prácticas con uso de automodelantes, del hospital general a los hospitales donde se les puede dar tratamiento. Adecuar el tratamiento hormonal a las personas que ya se automedicaron para evitar como la mayor cantidad de riesgos posibles y ponerlo como en una condición más controlada y con vigilancia médica. ¿Qué atención se le da en esta clínica a quienes desean realizarse masectomía, vaginoplastia, mamoplastia, etcétera? Con respecto a las cirugías de modificación corporal, son referidas al Hospital General de México, al Hospital Manuel C. González, que es donde se realizan justamente estas cirugías. O sea, sí se realizan en sistema público. Se pueden realizar en sistema público y los hospitales tienen protocolos para hacerlo. Evidentemente, es algo que tiene que ver las personas directamente en los hospitales, pero existe. Se hace una referencia de la clínica especializada con DENSA a estos hospitales.